Trasnochados sonidos, luna menguante al final del verano, sensación de cierta felicidad infinita, sin motivo real por demás sin ahorita, atravesando todos mis arcanos, Hace diez lunas anglamos en tu puerto, cantamos lo hasta un loco amor ganado, pero el tiempo impacable lo ha borrado, dejando una impresión de desconcierto. Hoy la noche te trajo a mi memoria, repasando cada palma de esta historia, provocando en mi el placer secreto, de recortar tu risa, tu voz y tu mirada, y sentir que de este amor no queda nada más que los huertos de este trasnochado sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!